Mis queridos educandos, continuamos con un poco más de la cultura sobre Escocia. En esta plaza que ven aquí es donde en la antigüedad los escoceses tenían que pagarle los impuestos a los ingleses, lo cual lo hacían con tanto desprecio que por eso hicieron este corazón. En este corazón llegaban y escupían una vez que habían pagado los impuestos aquí. Naturalmente no les iba a interesar dejar la construcción al respecto. ¿Qué es el dato curioso de eso? Que en la actualidad está prohibido escupir en las calles en Inglaterra, a excepción de este círculo. En el cual, por ley, es el único lugar en el que sí se permite escupir. Y yo, como persona muy respetuosa de la ley, ahí les dejé mi gargajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!